Saliamaki En el año 2000, es una cantante y actriz de voz estadounidense radicada en Tokio, Japón. Es un miembro actual del ídolo de actuación de voz 22-7 que debutó en 2017 y es la representante en el extranjero del grupo. Dentro del grupo aparece como ella misma como el personaje animado Sakura Fujima para quien proporciona la voz y captura de movimiento. En 2016, Saliamaki se mudó sola de Los Ángeles a Japón para dedicarse a la actuación de voz ya que sintió en el ánimo una gran influencia positiva en su vida y quería contribuir con un dominio limitado del japonés hasta que en diciembre de 2016 se audicionó con éxito para el proyecto de 22-7 producido por Yasushi Akimoto. A pesar de su renuencia a convertirse en ídol, además de convertirse en actriz de voz, desde la presentación del grupo, Amaki ha atrapado a la audiencia internacional después de que en un montaje ella bromeaba en inglés y se volviera viral en Twitter como hablante en inglés. En mayo del 2018, ella y varios miembros de 2027 de 22-7 abrieron sus cuentas oficiales de Twitter donde Amaki publica tweets tanto en inglés como en japonés. En junio del 2018 se involucró en 22 la campaña de marketing virtual de YouTube como Sakura Fujima. En 2019, Amaki reveló que sufría un trastorno de ansiedad social desde que se unió al grupo y anunció que estaría ausente de los eventos de apretón de manos de Hakushu mientras recibía tratamiento. Y en marzo del 2023, Amaki y el presentador John Kaviria fueron los anfitriones de la séptima entrega del Crunchyroll Anim Awards en su primera ceremonia en vivo. Ambos padres de Amaki son japoneses que emigraron a Los Ángeles y allí se conocieron y se casaron, lo que la convierte en una estadounidense japonesa de segunda generación. Tiene un hermano mayor. Antes de mudarse a Japón, Amaki se había entrenado en ballet y patinaje sobre hielo, este último con el fallecido patinador artístico Dennis Ten. Su primer idioma es el inglés y también japonés, además habla algo de francés y español, y es partidaria de los derechos LGTB. Y aquí los personajes, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es un oro, ¿no? Hay más grande, pero no se ha hecho mucho. No, 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 no. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué piñ enemiesis, por qué? ¿Qué Don increases suas influencias deinkingis? ¡Este monumento! ¡Eh… esto es un gran safely! ¡Veis y ni otra vez mandor a laose de suerte... ¡Ethih… solo mít dagen! ¡Ay, suere de suerte! ¡Hola, padre! Solo me interesa... ¿Me? ¡Me interesa a Eliza! ¡Estoy en 18 años! ¡Estoy en Japón! ¡Nakayoko! ¿Estás aquí? ¡Hola, Misa! ¡Hola, bienvenidos! ¡Hola! ¿Te querías hablar con Kosuke antes, verdad? Y hasta acá y como siempre, si te ha gustado el video dale like y suscríbete para más videos y eso es el que me largo ahora mismo.